¿Quiere que le eche un vistazo? Ay, no puede ser cierto. Dios debe haberlo enviado. Por favor, pase. Está adentro. Ha estado ardiendo desde el mediodía. No es nada importante. El pequeño está bien. ¿Lo ves, cariño? El doctor hará que te sientas bien. Dios debe haberlo enviado. Lo digo en serio. Si no hubiera venido, íbamos al hospital. ¿Cómo está el doctor? Está bien. Nada de preocuparse. Su fiebre habrá bajado para la mañana. Tiene un resfriado, pero creo que en general el bebé está bien. Lamento haberlo llamado tan tarde, con tanta prisa y hacerle decir todas esas historias. Estas cosas pasan. Lo que importa es que el pequeño está bien. Muchas gracias. No uno y de qué. Que se mejore pronto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¿Esto lo hiciste tú? Me da curiosidad. Háblame. ¿Por qué vinimos aquí? ¿Por qué no nos reunimos en nuestro café? Gelín, por favor, ayúdame. Escucha, no recuerdo lo que pasó esa noche. Dormimos juntos. Haciem escuchó hablando con Tangir sobre eso y me dejó. Así que necesito saber si eso de verdad pasó o no. No lo recuerdas. No lo recuerdas. Fue una linda noche. Gelín, mira, no te ofendas, pero incluso si pasó algo no significa nada para mí. Olvidemos qué pasó, sí. Yo estaba ebrio. De acuerdo, lo sé. Y sé que es por eso que me has estado evitando por tanto tiempo. Hablaré con Gacias si quieres. Le diré, yo lo recuerdo, no pasó nada. Yo solo lo llevé a su cama. Incluso haré esto por ti si quieres. Gelín, lo siento. Mira, nunca quise ofenderte o lastimarte. Lo siento mucho. No. Lo siento mucho. ¡Gracias! ¡Ay! ¡Amor! ¿Tosiste? Hijito, la casa está caliente. Este lugar será hermoso durante el verano, Mehmet. Ya lo verás. Primero superaremos este invierno. Haré una hamaca en el jardín y ahí tomarás tus siestas. ¡Uy! Después de comer. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que digo? ¿Lo entiendes? ¿Sabes que lo entiendes? ¿Tú entiendes lo que digo? Empezarás a hablar temprano por mi cotorreo incesante. Pero estaría bien, ¿no? ¿No lo crees? Conversaríamos tú y yo. ¿Te gustaría que fuese tu papá? Ese padre tuyo. Uf, un momento. Vamos, suelta mi cabello. Vamos, suelta mi cabello. ¿Tú?